¡Oh my god! ¡Oh god! ¡I'm really lucky man! ¡Good job! ¡Good job Skin Club! ¡I can't believe! ¡Skin Club! ¡Are you crazy! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los números 1 de cada año de Counter Strike. Como sabéis, llevamos 8 años de este maravilloso juego y vamos a ver los mejores momentos de los Top 1. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver sus jugadas. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a comenzar. Tengo un montonazo de ganas de que veamos, pues eso, quiénes han sido los números 1 de todos los años, sus jugadas, ¿por qué han llegado tan alto? Y a ver si os puedo poner un poquito en contexto. Bueno, en el 2012 no hubo apenas competición, como comprenderéis, fue el año de comienzo del juego. En agosto, 4 meses, no da para mucho. Y en 2013-2014 tenemos a Gerrait, el equipo de Naipi. Equipo que ha conseguido una racha de victorias histórica. Y he de decir que hay gente que habla bastante... ¿Cómo decirlo? Que dice que se debió la racha de victorias a que fue el primer equipo que probó CSGO. Naipi fue el equipo que probó CSGO antes que nadie porque Valve quería la opinión de los profesionales. Y hay mucha gente que habla mal de eso, ¿no? Diciendo, joder, es que le dieron ventaja. Por eso consiguieron jugar tan bien durante tanto tiempo. Pues desde mi punto de vista, no. El equipo de Naipi era leyenda. El equipo de Naipi era una auténtica bestialidad. Y Gerrait, como comprenderéis, era el mejor. Era el mejor. También estaba Forest, estaba... Bueno. ¿Qué os voy a contar yo de Naipi? No, que vosotros no sepáis. 2015, All of Meister. El jugador de Fnatic, si no me equivoco, que tiene tres majors. Uno de los primeros equipos después de Naipi que ganaron una barbaridad de torneos. Se habla de Legacy, ¿no? Se habla de... De que eran los mejores y nadie les podía destruir. O sea, de un legado que no me salía en español. Y la Tech 9 de All of Meister daba miedo, chicos y chicas. En esa época, ¿sabéis lo que hacía Fnatic? All of Meister se compraba chaleco y le dropeaba la Tech 9. Y él era imbatible. Era una auténtica bestia, All of Meister. O sea... No sé si llegasteis a probar esa famosa Tech 9. Es que literalmente, chavales, podíais disparar moviendo si las balas se iban recta. Era una auténtica barbaridad. Y aquí la tenemos con la Dragon Lore. Ya lleva un 3K. En este caso contra Virtus Pro. Y no sé si pondrán, supongo que sí, ese famoso defuse en overpass. Ojalá lo haga. Jugando con el humo. Sabe que está por eléctrico. Ahí lo tenemos. La verdad es que... Que ese Fnatic... ¡Wow! Fue una auténtica bestialidad. Mucha gente siempre habla de comparaciones, ¿no? ¿Cuál es el mejor equipo de la historia que ha habido? ¿El primer en IP? ¿El Fnatic de la época dorada? ¿Astralis? Quiero que me lleguéis en los comentarios a vosotros qué opináis, chavales. ¿Cuál ha sido el mejor equipo histórico? Yo creo, de mi punto de vista, que Astralis ha sido el mejor equipo histórico. 2016 y 2017. Colcera. También tenemos que hablar de SK. Tenemos que hablar, por supuesto, del brasileño. Ese año para Brasil que fue de locos. Un equipo que no salió de la nada, pero que se convirtió en un equipo referente en muy poquito tiempo. Con eso ya juego Fallen, por supuesto, Colcera, Taco y el AV, pero... Que yo creo que todo el mundo lo conoce por la mítica jugada de Mirage. Pero también le da la M4, ¿eh? También le da la M4. Y también, por cierto, en los comentarios me gustaría que me dijerais... Eh... ¿Qué jugador de todos estos os parece que ha sido el mejor en global, no? Pues a mí el Colcera de este año ha sido el mejor jugador del estudio de Counter-Strike. Yo, cuando acabemos, os tiré el mío, ¿vale? Os tiré el mío. Pero a mí Colcera me encanta. Evidentemente, como AV, pero... ¿Cómo no me va a encantar esta bestia, tío? Y encima contra compra, ¿eh? Contra compra. Se le va muchísimo la olla, tío. Ahí, si no me equivoco, era una SL de Colón. 2018. Ya estamos cerquita. Don Alexander Kostiliev. Ucraniano, simple. Para mí... ¿Qué os puedo decir, no? Es un auténtico animal. Es un auténtico bestia. Y yo creo que es el jugador referente... Hasta me atrevería a decir de los últimos tres años, ¿eh? Contando, evidentemente, 2020. Es muy bueno. Es muy bueno. No baja su nivel. Él intentando llevar a su... Bueno, a Navi. A su equipo a las espaldas. Porque simple como que siempre necesita... Como que siempre ha necesitado a alguien más con él, ¿no? A lo mejor le pasa lo mismo que a Michael Jordan, ¿no? Michael Jordan, como sabéis, solo no pudo lograr nada. Llegó Scottie Pippen y le ayudó, por supuesto, a conseguir, pues, esos tres primeros anillos. Y a lo mejor el simple necesita a su Scottie Pippen, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿O vosotros creéis que ya está ahí Electronic? Que es una auténtica bestia también. Pero bueno, simple. Mucho tiempo en Navi. También pasó, como sabéis, por Liquid. Si no me equivoco, es el Riser. Así que aquí tenemos a Alexander. 2019. Zai Wu, el francés. Que desde mi punto de vista, sí he notado un pinchazo de Zai Wu en cuanto a nivel. Pienso que 2019 era intratable. Era una auténtica bestia. Pero en 2020, que eso también le está pasando mucha factura a algunos jugadores. El hecho de que no haya eventos presenciales les está jodiendo bastante. Les está jodiendo bastante porque, como sabéis, hay jugadores que online están en su casa, están de puta madre, no tienen nervios, son felices. Pero es llegar a una LAN y la pecho friada, ¿no? Te ponen nervioso, público, expectativas. No es evidentemente lo mismo. Tienes al otro equipo al lado, oyes sus gritos. Yo pienso que es otro rollo. Y hay jugadores que en LAN son intratables. Y hay otros jugadores que online, pues, lo dan todo. Pero online es todo más fácil. También estás en tu casa, está todo como a ti te gusta. Que también estás en los eventos, ¿no? Pero evidentemente no es lo mismo. No sé si van a poner algo de 2020. Vale, parece ser que no van a poner nada de 2020. También otro debate de ese vídeo es... ¿Quién creéis que será el mejor jugador del mundo en 2020? Vale, de aquí, de todos los que hemos visto, Black. ¿Cuál ha sido el jugador con el que más has disfrutado? Mierda, lo tengo duro, ¿eh? Lo tengo complicado. Yo, sinceramente, diría que la época de SK me gustó muchísimo. Así que voy a decir que Concera ha sido mi favorito de todos estos números uno. La verdad es que la disfruté una barbaridad. Y sorprende ver, ¿no? Que Astralis ha estado reinando estos últimos años, pero ninguno de sus jugadores en el top 1. Interesante. Hay muchas, también, muchas peleas en plan de... ¿Por qué no está en el número uno? Pues bueno, destacar a un jugador en más como simple Izeigu. Dicho esto, chicos y chicas, hasta aquí acaba el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado. Si os ha sido así, reventad el botón de like. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.